Hoy, en la edición de Ejército Noticias, Comisión de Defensa visita a Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. Participantes de competencia Best Warrior regresan a Chile. Se da inicio el proceso de selección de contingente para el servicio militar. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados realizó una visita al sector de Colina para presenciar en terreno un ejercicio militar por parte de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro con el propósito de conocer las capacidades operativas y polivalentes de esta unidad. El recorrido consideró un ejercicio, además de ejercicios de operaciones de guerra y operaciones distintas a la guerra, como son los despliegues de ayuda en emergencia. La delegación que representó al Ejército de Chile en la competencia Best Warrior 2019 realizada en Austin, Texas, Estados Unidos, regresaron al país después de una destacada participación que les permitió compartir nuevas experiencias profesionales. El cabo primero Cristóbal Catalán de la Brigada de Aviación Ejército y el cabo segundo Fabián Berríos del destacamento de montaña número 3 Yungay acompañados del suboficial mayor Ernesto Guayquipán de la 4ª Brigada Corazada manifestaron el orgullo que fue representar a Chile en el extranjero. Durante el periodo del 4 al 28 de marzo se llevará a cabo el proceso de selección y acuartelamiento del contingente 2019 que realizará su servicio militar en el Ejército contándose este año con la participación de 11.021 voluntarios hombres y 4.047 voluntarias mujeres. Este proceso se realiza a lo largo del país en 42 unidades base de selección de Arica a Puerto Natales. Se dio inicio al Magíster en Ciencias Militares con mención en Gestión Estratégica de la Defensa 2019 realizado por el Departamento de Postgrado y Educación de la Academia de Guerra para integrantes de las Fuerzas Armadas y Civiles que deseen profundizar sus conocimientos sobre la defensa nacional y sus respectivas instituciones. El presidente de la República tomó la decisión de prorrogar el estado de excepción constitucional de catástrofe hasta 30 días más. Esta prórroga se mantiene en las mismas zonas donde se ha establecido durante el último mes a causa de los incendios forestales. Esto es en la región del Bío Bío con excepción de Concepción y Dalcahuano, Araucanía con excepción de Temuco y en las comunas de Panguipulli y La Mariquina en la región de Los Ríos. El ejército lamenta el fallecimiento del soldado de tropa profesional Christopher Morán Gutiérrez y la situación de los heridos en el accidente en el Alto Bío Bío y destaca la vocación de servicio de quienes se encontraban cumpliendo labores en apoyo a nuestros compatriotas afectados por los incendios forestales. Nuestras más sinceras condolencias a la familia de nuestro camarada. Para más detalles de esta y otras noticias, síguenos en las redes sociales y en radio.ejército.cl. ¡Gracias! ¡Gracias!